Bienvenidos amigos a Mezcaweb con el oso.com, saludos cordiales, tengan todo, gracias por siempre seguir Mezcaweb, no importa la cantidad sino la calidad, hoy quiero decirles sobre la política allá en Ciudad de Panamá que se acerca, que se avecina, ya los políticos están por ahí, salieron de su oficina, muchos salieron de su guarida secreta que tenían, ya están en la comunidad, están en el área, hay muchos que realmente había visto hacía 5 años, no lo volvía a ver más, están diferentes, se hicieron liposipción, algo así, una vaina que le saca toda la grasa que realmente yo me iba a tener que hacer una liposupción en la huevazón, exacto, mucho tan delgadito y bueno, me parece sorprendente que ya hayan salido de la guarida mucho por ahí nuevamente buscando lo mismo la misma persona nuevamente, amigos, hasta que hay vergüenza, nosotros también como seres humanos nos prestamos para que estas personas vayan a nuestra casa, como que nada ha pasado como que nosotros somos unos ignorantes, somos unos ciegos, pero no hay mayor ciego que nos quiera ver están repitiendo nuevamente, quieren repetir la misma candidatura y nosotros nuevamente los ponemos amigos, ese es su problema, pero después no nos quejemos, hay cara nueva, hay figura nueva vamos a ver si podemos agarrar figuras nuevas para legisladores y si un representante ha sido bueno en su área y uno lo ve que ha hecho lo que muchos no han hecho, por qué no, vamos a darle nuevamente el voto no estoy hablando de un político en particular, pero realmente tenemos que ser bien coherente y no de que nos agarre nuevamente el tonto amigo hasta que me da dolor de cabeza verle la cara a estas personas que cada cinco años salen de su marida, de su cueva, no sé de a dónde pero están por la comunidad, te agarran, te besan, qué va, eso hasta que da pereza y yo sé que te besan y ahí en su carro tienen una botella de alcohol con un paño húmedo hermano y se limpian porque realmente a ellos no les interesa ni ustedes ni yo, porque realmente tienen que legislar para nosotros, para el bien común del Estado que somos nosotros y no lo hacen en política que puedan favorecernos en trabajo y no lo hacen están peleando por su bolsillo y eso sí es malo, amigos tenemos la oportunidad cuando usted ve la volante en sus manos, es la oportunidad de votar por cara nueva, vote por cualquiera, el que le parezca mejor pero son mejores que los que están ahí nuevamente en esa asamblea legislativa que realmente hasta que estresa uno se llena así como que, pero uno no debe tener rabia debe amar al prójimo como nosotros mismos, amigos, amigas, espero que si le regalan un abalecín, un saco de cemento, una bolsa de arena, agárrenlo, le dan 20 dólares, agárrenlo ¿por qué no? claro, lo puede agarrar, pero el voto es secreto vote a conciencia, amigos, saludos cordiales de parte del oso.com en esta web siga siempre sintonizando, no importa la cantidad sino la calidad de suscriptores que tengo, muchas gracias allá en México, a toda la gente de México República Dominicana, Ciudad de Panamá, los quiero mucho un abrazo de oso.com, saludos y hasta la próxima